¡Hola! Buena aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Te paro el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a menos de esta vez Poder en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you Bailamos más allá Y luego, you and I, me and you Terminamos en la calle Terminamos en la calle How about you and I, me and you Terminamos en la calle